El día que aceptemos que tenemos una maldición, empezará a cambiar todo. Simplemente hay que aceptarlo y ya está. Precepción. ¿Está llenando? ¿Qué? ¿Es 11, llegado? Ah, 11. ¿Tú? ¿Llegado? 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 Sí, estamos llegando. ¿Qué? Que llegó y ahora voy. ¿Qué hago? Que nos vamos. ¿Sí? Sí. ¿En cuándo? ¿Ya? ¿Ya? Sí. Mira el panorama, ¿cómo estás? Adri, check out, check out Adri. ¿Te verías capaz de hacer tú la intro como yo, en plan, enérgica, así? A ver, prueba. Vale. Es que no sé lo que dicen muy bien muchas veces, pero... Bueno, tío, chavales, día número... No, no, tiene que ser como más enérgico, utilizando los brazos como más. Buenos días, chavales, bienvenidos a un nuevo vlog, día número treinta y... Treinta y dos. Dando la vuelta al mundo en ochenta días, como sabía, nos encontramos ahora mismo en Australia. Lugar exacto, la verdad, que no tengo ni idea, ¿tú tienes idea? Yo no tengo ni idea, chavales, pero estamos en... Se llama Beach, no sé qué. Todo aquí se llama Obahía. Hervis Bay. ¿Hervis Bay? Hervis Bay. Mira, estaba bastante cerca. Como veis, muy bonito Australia, muy soleado, el mar por allí de fondo, todo muy verde, los niños jugando en el parque por allí. Muy, muy chill, la verdad. Como sabéis, anoche vinimos a esta zona para ver canguros, que los vimos, por cierto, para ver la playa más blanca del mundo, que la vimos, por cierto, y nuestra idea era acampar por este lugar. Lo que pasa es que había tormenta, había una tormenta que flipas, y tuvimos que pillar aquel motel de carretera, pues, de urgencia, porque yo necesitaba wifi para poder subir el vídeo y no quería salir volando en una tienda de campaña. Pero la cosa es que conocimos a dos españolas, que, bueno, nos cruzamos literalmente con ellas en el coche y nos dijeron que ellas sí que iban a acampar, que sí queríamos acampar con ellas. Yo, la verdad, no quería, necesitaba internet, como he dicho. Borja, pues, tampoco. Lili, tampoco. Adri, tampoco. Bueno, Adri sí quería. Adri quería, pero tenía que editar. Para la gente, para la gente, ¿no? Y resulta que el que se quedó con ellas fue Hopa. Hopa se quedó con dos desconocidas que a lo mejor eran psicópatas y le iban a secuestrar, no sabemos. Pero me levantó por la mañana y estaba Hopa en la cama con Adri. Entonces, ahora le preguntaremos qué demonios pasó anoche al final. Está ahora mismo ahí en el coche esperando a marcharnos de nuevo para Sidney. ¿Tú qué tal con Lili? Yo muy bien, la verdad. ¿Bien? ¿Qué tal? Me sorprende, me estoy llevando muy bien con ella, la verdad. ¿Se hace extraño estar con tu ex? Se hace extraño, sí, se hace extraño, pero... Porque es como si fuese lo de antes, pero sin ser lo de antes. Pero sin ser lo de antes. Eso es. Es diferente, pero aún así, vamos, estoy muy bien con ella, me está gustando. Perfecto, perfecto. Lo importante, bro, es que sigas fuerte, ¿sabes? Que ante todo tienes el apoyo de los pibes, tío. Pero... ¿Qué haces? Putoplex. Buenos días, criaturitas del señor, ¿cómo estamos? Seco y destrozado. Seco y destrozado. De eso quería hablar yo contigo, Hopa. Tú te fuiste anoche con dos desconocidas, me he despertado por la mañana y estabas en nuestra habitación. ¿Cómo ha sido posible este suceso? Pues no sé, la locura me ha llevado hasta aquí, pero vamos, muy bien me lo pasó, la verdad. ¿Pero qué hicisteis? Me obligaban a beber alcohol, bro. Me obligaban. Os fuisteis a hacer un poco de actividad de drinking, ¿no? Estaba loca en el coche, la muchacha estaba loca. Llegaba a un sitio, compraron alcohol, me trajeron aquí a Arcocha, bebé con ella. ¿Y ellas dónde han dormido? En el coche. ¿Qué hace? Qué broma. Bueno, pero te lo pasaste bien, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Paula y Daniela. Paula y Daniela, gracias por devolvernos a Hopa vivo y entero. Bueno, entero no estoy seguro. Bueno, chicos, os comento el planning que teníamos por aquí, por Australia, porque se está torciendo un poco y es que resulta que nuestra idea era ir a... ¿Cómo se llamaba, Lily? With Sunday, está la barrera de coral. With Sunday, la barrera de coral, muy bomba para bucear, hacer paracaidismo, un montón de cosas muy guays. Lo que pasa que ha habido un temporal, bueno, hay un temporal, una tormenta que flipas por esa zona. Y es muy arriesgado ir para allá porque a lo mejor nos toca quedarnos en el hotel todo el día por la lluvia que hay. No se puede hacer ni buceo, ni paracaidismo, aunque bueno, esto a ellos les hacemos un favor. Pero básicamente no nos la queremos jugar. Entonces estamos planteando a lo mejor ir hacia Hawái. La gente normalmente un viaje a Hawái lo planea meses antes. Nosotros, pues bueno, hemos visto que hay un vuelo esta noche. Aún no lo hemos pillado, a lo mejor lo pillamos. Ahora iremos viendo, tenemos que ir hacia Sydney primero y tenemos que hacer un par de cosillas por allí. Pero bueno, Hawái yo creo que es lo más parecido, que no nos pille tan lejos a lo que queríamos hacer en este lugar. Y, joder, Hawái. Hawái está guapo, ¿no? Hawái tiene buena pinta. Me falta la camisa, la camisa esta de... NPC. ¿Tú quieres venir a Hawái, Lili? Pues la verdad que llevo mucho tiempo queriendo ir a Hawái. ¡Vale, Lili! ¡Vale, tranquila! Este era el primer paso. Ah, vale, vale. Conseguir sacarla de Australia. El rescate de Lili. ¿Qué pasa? El maletín del PC. Ya has perdiado cosas, ¿no? Ya has perdiado el maletín del PC, si es que... No, 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 abrase. Aquí es imposible que abras. El maletín no está aquí. ¿No está ahí? Pues está arriba, entonces. ¿Cómo te has dejado el maletín en la habitación? Porque me he levantado por la pinta, bro. Madre mía, el coche va que literalmente parece... No sé ni lo que parece, un KitKat. ¿Pero está el Mac ahí? No, no. Madre mía, Adri. ¡Corre para allá, Adri! Ya no hay vídeos por tu culpa. ¡Corre! Pero ten cuidado, no vaya a ser que te atorbelle un coche. Madre mía, este chaval es de lo que no hay, chicos. Se le va tirando de vez en cuando a la cabeza. Pero bueno, es Adri. Qué guapa esa camper, ¿eh? Es un sencillo, una silinita. Que la Lili y J vamos a comprar una de esas. Y vais a comprar una camper. Para dar la vuelta al mundo con la camper. Es que lo que no sabéis, chicos, es que Borja si va a venir conmigo, usted me lía. Muy NPC. Teníamos todo apagado, ¿eh? Vida muy NPC. Hasta que sí, efectivamente. Aparecí yo. Nada, hasta luego, se me fue. Yo lo jodí todo, oído. Yo lo jodí todo, chicos. Le rompió el amor. Pero bueno, y... ¿Arestas con los panas? Ya, ahora estoy con los panas. Elegiste un... Había dos lados para elegir. Sí. Elegiste los panas. Lo siento, Lili. Elegí o Blex o Lili. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo, eso es. Pero bueno, ahora estamos todos juntos. Empezamos con el primer problema, como con todos los coches de alquiler, que siempre se nos olvida preguntar. ¿Cuál es lo que utilizan? Gasolina, diesel, Adri. ¿Qué es lo que se usa en este coche? PIS. PIS, ¿no? Perfecto. ¿Tú sabes, Lili? Yo creo que es gasolina. Alcool, que es potente. En verdad, gasoil, 98, petróleo. Sí, 98. ¿Qué te crees? Que es un Lamborghini esto, jopo. No se encanta el olor de la gasolina. A mí me encanta. A mí también, a mí también. Pues dicen que la gente que le gusta el olor de la gasolina tiene propiencia. Propiencia. Propiencia, sí. Pero bueno, que es más... Que tiene protuberancias, ¿no? Es más probable que sea el drogadicto. Ah. Pues mírate, así está. Bueno, vamos a optar por diesel al final. A ver qué pasa. Yo creo que sí, chavales. Porque he notado que el coche no tiraba demasiado para ser gasolina. ¿Y qué hace, jopo? ¿Has encontrado, Mr. Beast? ¿Has encontrado, Mr. Beast? ¿Lo he encontrado? Mr. Beast. Oye, va, ¿no? Eh... Que viaje con nosotros. Que viaje con... Vamos allá. Mr. Beast, manifiestalo. Oye, beso. Manifiestas, jopo. ¿De dónde has sacado eso? Me lo he encontrado por ahí. De hecho, una mujer lo está tirando y ha dicho... No, 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 no. O sea, estaba en la basura y le acabas de dar un beso. No. Ya está, jopo, bro. Ya no se va a besar ninguna. Crucemos los dedos, por favor. Ok, llegó el momento de la verdad. ¿Habrá funcionado el diésel? Primero, cinturones, chavales. Eso, importante. Segundo... Cinturones. ¿Quién, que no? Joder, vale, que ya iba. Cinturones, chicos. Arranca. Uff, qué broma. ¿Funciona? A ver. ¡Llego! Para Lili, ¿qué vas? Por la cara. Oye. Está bien el meme. ¿Qué está pasando? Claro, que le estoy dando acelerar y como que vibra... Eso es por la carretera, ¿no? No, 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 no vibra nada. Pero mira, le doy acelerar. Es un paranoia. No, que no, que es verdad, tío, te lo juro. Mira. Yo había pagado 85 dólares para en caso de romper el coche no tener que pagar nada. Ya no, están dando, pero a lo mejor es cuando se gasta la otra gasolina, se junta todo y ya tomas por culo. Que va. Si hubiese roto ya, yo creo. En serio. Te lo juro, bro. Que me ha dicho la de la gasolina era que era, que era, madre mía, tío. ¿Dónde pone problema? ¿Dónde pone problema? Aquí. La luz esa de naranja, bro. Madre mía, bro. Se apaga el coche directamente. No me lo puedo creer. Claro, eso es tu inglés, bro. Es de primera vez. ¿Qué inglés, bro? Que pone ahí diesel, bro. Y le he preguntado a la piba y me dice, ¿es diesel? Digo, ¿seguro? Y me dice, sí, sí. A la piba no, le estoy diciendo, ¿qué buscas en internet, bro? Me tendrías que haber preguntado. Mira que yo dije gasolina en la mentira. Yo también lo dije. Yo lo dije. Yo también dije que era gasolina, ¿no? Se ha roto. Te buscas en internet el motor del coche, bro. Y ya está. Madre mía. Lo dije. Es que voy a empezar. No, no lo sabes. El coche se ha roto. O sea, si echas una gasolina con eso, el motor se ha roto. Tío, pero si lo pone, se cago en la p***, tío. Cuidado, tío. Madre de Dios. Mira, mira. Un poco de esto, tío. Petrol, diesel. Petrol, diesel. Madre de Dios. ¿Cómo acabamos de palmar super tocho, tío? ¿Y ahora qué? No sé, tío. Si es que por lo menos pagaste eso de 40 p***. Sí, pero... Y por 40 euros te cogen el coche. Eso incluye eso, quiero decir. ¡Que va! Me han dicho que tenemos las siguientes opciones. No pagar más y si estrellamos el coche hay que pagar hasta 5.500 dólares. Pagar 35 por día y se reduce a 880 dólares. O pagar 48 euros por día y se reduce a nada. Es decir, si se choca el coche no pagamos nada. ¿Tú qué harías, Adri? Lo barato sale caro. Que si va a conducir bolsa. Que no pague nada. Que la yo prefería esto. Que pague, que pague. Que confía, que confía de mí. Te acabo de cargar el coche, literal. Que no es mi culpa. No, tú no. Si pone diesel... Es que sí, pero que no sé hasta qué punto es eso de los 40 p***. Por 40 euros no creo que te cumplan un coche nuevo. Un motor entero o un coche entero. Oye, ¿sabéis si hay alguna manera de escapar de este país? Jopapedia activo. Utilice gasolina sin plomo. Súper mínimo de 95. Normalmente de 98 octágonos. Pon. Tenías razón. Mira, bro. ¿Dónde pone diesel? Mira, petrol. Diesel. Y me dice la piba así, eso es diesel. Pero, cabrón. Da igual, bro, que ponga diesel. Lo buscas en internet, cabrón. ¿Estás sentido? Como eso que se pone, Adri guapo. ¿Por qué pone Adri guapo? Es una parque de coches. No, Adri eso jamás lo pondría. No, bueno, pero es un ejemplo, ¿sabes? Estamos muy jodidos, chicos. Hola. Chris, ¿cómo puedo ayudarte? Hi, we had a problem with the car, with the wrong fuel, so the car is not working right now. Is it out of fuel? Yes. Okay, what's the red number of the vehicle? Z, D. Okay, let me read it back to you. Is it D for Delta? Yeah. Z for Charlie? Yes. ¿Qué está diciendo Sifatrari? No entiendo nada. What? I don't understand. Well, I'm going to get the right red number. Is it D for Delta? C for Charlie? C for Cat. Is it C for Cat? ¿Qué salvemos un gato? Sifatrari? What? Sifatrari. Es que la pava me está hablando, dice Sifatrari. Charlie, Charlie, no sé. Charlie, del calor, pues dice que vaya mal a tomar la bandera y vaya mal a salvar al gato. ¿Qué locura, bro? Adri, dame la pulsera roja que esté en tu puñetero móvil, por favor. Tú la tiras también, ¿no? No, yo la tiré ya. Ah, yo jamás la tiraré. Dame la pulsera, seguimos palmando por la pulsera. Le tiramos el móvil con la pulsera. Vamos, seguimos palmando, bro, porque me habéis levantado súper mal, yo estaba súper cansado de evitar y es el karma que toca pagar. ¿Qué karma que tiene que ver eso? Si eso pasa todos los días. Me puede decir algo. Yo la verdad que a mí ya es que ni me sorprende. O sea, ya llevamos tantos palmazos, palmazo tras palmazo, que bueno, esto era lo mejor que podía pasarnos el día de hoy, la verdad. Yo sabía que esto iba a pasar algún día. Siempre alquilamos los coches, nunca preguntamos la gasolina que es o si es diésel o qué demonios es. Y pues mira, no lo hemos buscado en internet, Borja había leído una pegatina que ponía diésel ahí y le ha echado diésel y pues acabamos de palmar. Literalmente el coche se ha estropeado porque hemos echado lo que no era, lo siento mucho coche. Lo siento, yo lo predije el día de ayer, dije, este es el típico coche que en una película se iba a romper. Tiene pinta del típico coche de película que jamás volverá así, volverá destruido. Si fuese una película es este, pero bueno, confiemos en que no. Y se nos olvida que nosotros somos una película de los extraterrestres que, o sea, yo estoy seguro que somos un show de un ser superior. O sea, se ríen de nosotros. Lo siento mucho amigo, joder, lo siento, yo quería salvarte, yo quería echar gasolina, jopa también, pero Borja, Borja se equivocó. Lo siento, descansa en paz pequeño, pequeño, no sé, Nissan Blanco. Ahora estamos aquí literalmente en medio de la carretera, no entendemos muy bien cómo decirle a la señora que venga a ayudarnos. Nos está preguntando que dónde está Charlie o que salvemos un gato, ¿no? No sé muy bien. Vamos a ver si ponemos los triangulitos. ¡Madre mía, cuántas moscas! Los triangulitos y nos ponemos los chalecos y esas cosas responsables y esperamos a ver si nos ayuda alguien. Lo que me preocupa es que, claro, no sé si vamos a llegar para el vuelo a Hawái esta tarde noche, ¿sabéis? Pues bueno. Bueno, chicos, pues no vienen ni chalecos reflectantes ni conos, ¿vale? Pero al menos tenemos esto. ¡Mr. Beast, por favor! ¡Ayúdanos! ¡Traenos un coche nuevo! ¡Mr. Beast, ayuda! Sí, él era... El segundo mejor bromista de mi clase. Vale. Ahora la cosa es, claro, si Plex y Jopa graban. ¿Adi edita? ¿Borja, qué hace? Pues bueno, tenía su nuevo trabajo de hacer check-in en los hoteles y de echar gasolina a los coches. Pero bueno, este segundo trabajo lo acaba de perder. Ya solo le queda uno. Pobre Borja, a ver, yo sé que en parte no ha tenido la culpa, ahora se sentirá fatal, la verdad. Pero bueno, no teníamos ni idea ninguno realmente de qué gasolina había que echar. Hemos entrado en la gasolinera a los demás a comprar un café y demás. Y él se ha quedado ahí, dice que ha preguntado a una señora. La señora le ha dicho que era diesel, tal. Y bueno, que al final pues ha palmado. Había que haber hecho caso a Jopapedia. Jopapedia siempre está chido, no me hacéis caso. Este de 98 octágonos. Pero bueno, tampoco hagamos que el pobre Borja se sienta mal, que ahora se siente fatal, fatal. O sea, está muy malo. Porque hay tantas moscas en Australia, de verdad. Porque hay tantas moscas, tío. ¿Qué pasa? Estás intentando decirle dónde estamos. No, ya sabe dónde estamos. Ahora lo que me está diciendo es otra cosa. ¿Qué? Estamos en un lugar, creo que hay un parque. Estamos en seguridad ahora mismo, sí. Sí, pero estás en la calle. Sí, estamos en la calle como en un desvío, en un stop. ¿Puedes ver una carga? Sí, la unión de carga, sí. Ya hay que pagar, que no vale lo que compramos ayer. Oh, tú me cago encima. Y no sé si me ha parecido escuchar 5.500. Real, real. No has escuchado esto, no has escuchado. Real que he escuchado 5.50, no sé. Vale, el problema es que nos acaban de decir que la grúa viene de aquí a las próximas dos horas. Que puede venir ahora o en dos horas. Y que en la grúa solo entran dos personas y literalmente nos han dicho que nos buscamos la vida para... O sea, los demás para ir a Sydney y estamos a tres horas de Sydney. O sea, un taxi de tres horas aquí, pues no sé, igual nos vale 500 pavos. Eh, Jopa, por favor, llama a las chicas de ayer. Estoy hablando de ya para que nos lleve al sitio. Llama a las chicas de ayer, dile que necesitamos rescate inminente, por favor. ¿Os dais cuenta? Ayer llegamos. Nos hicimos al tiempo. No pudimos acampar. Ahora lo del coche. Bienvenida a nuestra vida, Lili. Bienvenida a nuestra vida desde que empezamos esta vuelta al mundo. Yo ya me lo tomo a risa porque si no, no sé. Daniela. Dime, dime. ¿Me escuchas? Sí, 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 sí. Vale, ¿seguís en el mismo sitio de ayer? Eh, a diez minutos. Vale, perfecto. Eh, no hemos quedado estirados en el coche porque hemos echado diésel en medio de gasolina. Hostia, tú, ya ves. ¿Nos podríais salvar? ¿Me acordamos a buscar o algo? Claro, joder. Vale. Te paso ubicación, ¿vale? Es que en la cura solo pueden ir dos y somos cinco. ¿Pasarnos la ubicación? Vale. Vale, gracias. ¡Bellingam! ¡Bellingam! ¿Cómo qué? Primero, no me hacéis caso con la gasolina. Segundo, tengo que salvar yo el problema. Tercero, soy un putado. La verdad es que aquí Jopa se la está sacando. Este de 98 octagonos. Diesel, sí. ¿Cuál es lo que pusiste en el? ¿Diesel o petrol? Diesel, diesel. Ah, ok. Sí, está bien. Está bien. Así que vamos a volver a... ¿Habrá el carro, sí? Así que van a tener que darme otro carro. ¿A qué hacía el coche que no se arranca? No, es que Borja ha echado diésel y era gasolina. Hostia, culpada. Adelantar y os metéis ahí. Sí, vale, vale. Nuestra salvación, chicos. Empieza a mejorar todo de nuevo. Adiós, amigo. Gracias por todo. Lo siento por acabar contigo. Joder. Mr. Beast, por favor, ayúdanos. Despídete de él. Dedíjale unas bonitas palabras por lo que le has hecho. Fue bonito mientras duraste en mis manos. No me gustaba mucho por el volante en el otro lado. Y por eso acabé con él, te imagino. Y por eso acabé con él. La realidad. Quería reventar el motor. Adiós, amigo. Hasta siempre. Bueno, Borja quería tener un tiempo a solas con Lili. Pues mira, le ha venido bienito. Lili, que digo a la chaveta, ¿no? Ha he hecho voz, ha hecho voz. Está renta alto. Estamos de España. Ajá. Sí. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Toni. ¿Toni? Toni. Hola, mamá. Oh, bienvenido. ¿Real Madrid? ¿Te gusta Real Madrid? ¿Te gusta Real Madrid? Sí. Sí, bien. Cristiano Ronaldo Messi. Cristiano Ronaldo Messi. Sí, 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 sí. Supuestamente nos van a dejar un coche. No nos hemos enterado muy bien. Lili, bueno, Lili sí que sabe mucho inglés. Y a ver si viene llena de gasolina porque no la quiero volver a liar. ¡Paf! Como se corta esto. Aquí estamos esperando a chavales. Mirad a Lili. Vale, la Lili es vlogger ya, ¿no? ¿Para? ¿No eres vlogger? ¿Te da vergüenza salir? No pasa nada. Di algo a la gente que ve los vídeos. Para la gente. ¿Para la gente? Venga, es que pareces típico ahí, así. Mi madre. Corta, me voy a hacer nerviosa que me grabes todo el rato. Vale, ya, ya corta, ya corta. Salen muy guapa en esta cámara, ¿eh? Venga, tío, por favor. Ya tenemos el coche por fin y nos han dicho que probablemente mañana cuando lo devolvamos tengamos que pagar entre 400 y 500 dólares australianos. Doscientos y pico euros más o menos. Así que bueno, la bromita ha salido un poco cara, ¿no? Joder, cara no, carísima. Pero bueno, ya tenemos coche, estamos yendo ya con los chicos, todo un caso. Pero bueno, ahí estamos. Qué bien explica la digi. Madre mía, qué vergüenza esto. Eso es lo que va a poner. ¿Cómo se corta? Bueno, chicas, pues gracias, ¿eh? Nada, nada. A vosotros. Nos ha encantado traeros. Sí, ¿qué tal? Bueno, el ladrillo ha ido dormido. Pero luego se ha despertado. Sí, luego está activo. Casi no llegamos. A mí me han dejado conducir un rato y le he rozado un retrovisor. Un pequeño golpe. Un besito. Le vamos a mandar las multas por correo. Mandarme las multas. Ahora te paso mi correo, luego lo borraré. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, chicos, es lo que llega Borja y Lili, que no sé dónde están. Un chico que vive aquí, ya sabéis que esto no es Australia, es España. Nos ha dicho que nos puede cortar el pelo. Entonces, lo necesitamos. Adri no lo necesita. Yo estoy en mi prime. Está en su prime, pero los demás estamos en nuestro low. Nunca he tenido tanto pelo, ya no hay maneras de peinarlo. O sea, si no fuese por la gorra, pues no lo sé. Entonces, pues vamos a ir a la casa donde vive Lili. Porque no tenemos hotel ahora mismo ni nada. Ya sabéis que está la puerta abierta, como nos dijo en el vídeo anterior. Entonces, bueno, nos presentamos ahí. Y ya que nos corten el pelo. Estamos ahora mismo ocupando, vamos, coches, apartamentos. Estamos en modo survival ya. Flow ocupa, la verdad. Flow ocupa. No está mal, eh. Me podría acostumbrar, yo creo. Yo también, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que casi atropellan al copa esta señora. Hey, Lucas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Con mi amigo? Sí, él vive con Lili, chicos. Amigo de Lili. Sí, exactamente, exactamente. Estoy viviendo con mi amigo. ¿Estás trabajando ahora mismo? Sí, sí, debería ir. Uber Eats, él trabaja en Uber Eats. Exactamente. ¿Tienes que cerrar la puerta? ¿Tienes que cerrar la puerta? Sí, sé, Lili me acoge a mí cada vez porque no puedo. Cuando está angry con ti, dices, ¿para Lili qué vas? ¿Para Lili qué vas? Sí, sí, tienes que decirlo. Sí, siempre lo digo, no hay problema. ¿Tienes terminado tu trabajo? No, no, no terminado. ¿Y después de esta orden, parlo? Ah, ok, ok. Vamos a tu casa. Ok, ok, no hay problema. De verdad que esto es increíble. O sea, todos estos chavales están pasando la mejor época de su vida y aún no lo saben. Están en Supreme y no lo saben. O sea, tú piensas que aquí los chavales vienen con, pues eso, 19 años, 20 años, 21, 22, 23. A ir probando trabajos y con los chavales, pero es increíble, de verdad. Yo, si no me dedicaría a esto, estaría ahí, yo creo. Yo creo que también. He visto un montón de comentarios en el vídeo del otro día diciendo que muchos queríais venir ahora cuando habéis visto esto. Y la verdad es que está muy guay. También os digo, no es oro todo lo que reluce, ¿vale? Pero sí, mola mucho. Había también algunos comentarios que decía, joe, que la juventud se tenga que ir de España, no sé qué. No sé, no sé, no voy a opinar nada al respecto porque no quiero que, bueno, no tengo ni idea de política ni mierda. Entonces, ahora sí. Pero yo qué sé, para pensar un poco, quizá. Mira, chicos, Lucas ha dejado la puerta abierta. Qué mágica. Cierra la puerta y se la deja medio abierta. Hello. Hola. Hombre. Bien, ¿y tú? Bien. Finalmente como Pedro por su casa. Nos ponemos aquí ya nosotros. Aquí en el pasillo vamos a montar el campamento. Chicos, ella es Teresa y es la compañera de cuarto de Lili y está triste porque nos la llevamos. Sí, muy triste. Lo que no saben, chicos, que empezamos por Hawái y jamás volverá. Lo mato. O sea, la verdad es que lo voy a matar. A ver, ¿tú sabes que estás invitada a todos los destinos que vayamos? No, no. Si ya hemos hablado tuyo, ¿de qué no? Entonces iremos tres, cuatro días a Hawái y después seguiremos y qué sabes. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú eres el peluquero, no? Soy yo. Perfecto. Necesito que me hagas un arreglo en la cabeza porque no puedo ni peinarme. Necesario, brother. Necesario. Perfecto, perfecto. ¿He visto el vídeo último que has subido? Sí. Oye, he dicho, ojo, en verdad me va a dar trabajo el té. Pero bueno. Has traído un cortacésped por lo menos, ¿no? Vale, perfecto, perfecto. Yo te iba a preguntar tú, igual que todos los españoles, viniste aquí de aventura. De aventura, brother. La verdad que, pues nada. Yo vi un vídeo, tío, de un influencer también, que se llama el Pepe Jiménez. Que como, tío, a la gente va a venir aquí y tal. Y yo vi un vídeo y dije, pues tío, pues lo voy a ir para acá, ¿sabes? Y viniste a cortar el pelo, ¿no? Y ya está. ¿Y qué tal, bien? Bueno, me he ido de locos. De locos, ¿no? Soy cojonudo. Perfecto, pero alguna vez te has encontrado algo como esto. La verdad que es complicado. Algo tan destruido como esto. No, pero lo vamos a arreglar, lo vamos a arreglar. No, a ver, tampoco quiero cortarme mucho porque si no la gente me mata. Pero sí que un poco, sobre todo los lados, ni que sea para poder peinarme. Luego, jopa, te puedes imaginar lo que quieres. ¿Cómo, Anuel? ¿Cómo, Anuel? No, es bastante Anuel. Ahora va un poco flow, Anuel. ¿Cómo, Anuel? ¿Cómo, Anuel? Yo confío en este hombre, chicos. Si nos pasa algo, tenéis su cara aquí, ¿vale? ¿Alguien está escondido? ¿Alguien está escondido? ¿Alguien está escondido? ¿Qué es? Póntelo en la ojo. ¿Qué es? 8. La idea es para los pechos. Hostia, no lo sabía, perdón. No, no, me los he puesto, las pechas. Me las trajo, me los trajo, pero no los he usado. No los he usado, pero no los he usado. Este es un show. Ya la ha liado Borja. ¿Qué ha hecho Borja? Tienes que limpiarlo. Borja, ha atracado la nevera de estos pobre chavales. ¿Puedo comer leche o no? ¿Puedo comer leche o no? Si quieres leche o no? No, si lo he puesto antes. ¿Puedo comer leche o no? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. Porque alguien ha caído la leche, chicos. Y le están echando la culpa a Borja. ¿A Solili? ¿A Solili? Venga. ¿A Solili? ¿A Solili? Mira, aprendió español y todo encima. Dile la frase, dile la frase. ¿Eh? ¿Es tú? ¿Es tan fácil y está todo? No, para. Para, Lili. ¿Qué vas? Eh, 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 toma. En el caso, aquí no tira la boca. Sí, pero tú no has cogido el café. Yo sí, pero yo me lo tomo el café. Yo he hecho el agua y yo he hecho el café. ¡Ah, sí! La culpa siempre es. ¡Hala, mírale! ¡Qué catada! La tenía callada, eh. Es una locura, chicos. Uno discutiendo por la leche aquí, otros cortándose el pelo de mientras. Increíble. ¿Qué estáis haciendo en la cena, no? Por aquí. Tranquilamente. Ah, la merienda. Le pegas duro a la merienda, eh. Esta es la comida. O sea, esto es el desayuno de la comida. Le echas queso a los huevos. Un poquito. ¿Dónde fue? La primera persona que conozco que echa queso a los huevos. Y yo tenía gallinas, eh. Yo, mira, les voy a dejar un regalo a los chavales aquí en la casa. A Mr. Beast. Este sí que sí. Madre mía, se está liando por ahí, ya. Esto no aguanta ni para nada. No. Bueno, yo le voy a dejar esto aquí a la compañera de Lili. Esto, por si se siente sola. Mientras que nos la llevamos, ¿no? Para que le rece a Mr. Beast. Eso es. Que le dé chocolatinas. ¡Luca! Bro, las cucarachas de Australia son gigantes, hermano. Poladoras. No sé qué es. ¡Luca! ¡Luca! Bíjela! Real, 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 real. Ahí está, ahí está, ahí está. No, dije, bolvalas. Pobrecilla chicos No te voy a dar Teresa Confía en nosotros Quieres quitarte los miedos Yo me quité los miedos ¡Ey! Madre, madre, madre ¡Mitado! ¡Madre! ¡Se libre pequeña cucarachita! ¡Se libre! ¡No! ¡Vete! Ahí, adiós No hay más que hablar, pelado Danuel 100% tengo que salir aquí súper bandido ¿Entiendes? Entiendo perfecto el rollo Vale, ya está el tirón Yo me quiero poner guapo, que en India me lo cortaron un poco más Bueno, en verdad estuvo guapo, pero... Un tupper, así, esto cortadito, tipo el de copa Y luego la barbita un poco Y las cejas con cuchillas, chavales Yo nada, yo quiero que... La verdad que está hecho un desastre mi pelo Con que me lo dejes medianamente para poder Peinar me vale Perfecto Está quedando bomba Bueno, está quedando bombísima Como no me lo puedo ver, pero espera, espera, espera Tengo que hacer un poco de drinking primero Y te estropeo, hermano Así me voy y siento mejor el pelado, así Y por ejemplo, tú, cortabas el pelo antes de venir O sea, en España, antes de venir aquí O empezaste a cortar aquí Nada, a ver, yo llevo cortando el pelo desde los 12 años, la verdad Hostia, y en España trabajabas de peluquero Sí, tengo una barbería en mi ciudad y por el centro Yo he trabajado desde los 16 años ¿Y cuánto es la diferencia de lo que ganas en España como peluquero aquí? Depende en qué día y tal, pero entre 3 y 4 veces más ¿3 y 4 veces más aquí que en España? Sí, yo diría que sí O sea, no me quejo Espera, espera, espera Que ha hecho el agua, chao ¿Cómo que ha hecho el agua? Quitate las gafas, bro Para quitarla Bro, pesados, tío Bueno, chicos, pues ya estamos frescos Por fin Jopanoel Activo Yo, la verdad, a ver, tampoco me he cortado tanto Ya sabéis que a mí me gusta el pelo largo Pero bueno, un poco los lados que ya los tenía horribles Y por eso Una mejora, ¿sabes? Y Borja, pues también en su onda Bien Perfectos Frescos de nuevo, Adri, ya no eres el único que está en su prime Ya, pero fui el primero, Axel ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Quieto! Nenas No es todo como en cuenta Chicos, se acaba de liar, ¿vale? He venido a dejar el coche que nos han dado de repuesto a un parking Y resulta que, bueno, son de madrugada ahora mismo Las 3 y 42 Y resulta que he guardado el coche en el parking Y se han cerrado las puertas Y no puedo salir tanto ni por ahí, ni por ahí Y no hay ninguna manera de que se abra O sea, me acerco y no se abre Por aquí también me acerco y no se abre A ver, aquí, madre mía, parece un backroom esto O sea, parece que me va a salir alguien de Five Nights and Freddy Esto para aquí A ver, es que pone Hike, Vehicle, Alarma, a ver No funciona Hike, Vehicle, Alarma Y encima, no me va la cobertura Y no puedo llamar Vale, voy a pasarle ubicación a Hoppa A ver si puede venir a buscarme Y ayudarme, le acabo de pasar la ubicación Que no nos pase a nosotros, de verdad Es horrible, no puedo hacer nada Hello, hi, no hay nadie A ver, voy a intentar salir por aquí No, no sé yo si voy a poder, eh Me voy a manchar entero No sé si puedo Hostia, qué susto me has dado ¿Dónde estás? Hello, my friend I'm here ¿Cómo te salió? ¿Con el carro? Estaba abierto ¿Estaba ahora? Sí ¿Hay alguien aquí? Ven aquí Hoppa Voy a intentar salir por aquí Por debajo de aquí Agárrame las cosas El día que aceptemos que tenemos una maldición Empezará a cambiar todo Simplemente hay que aceptarlo Y ya está Y justo se abre, no me lo puedo creer Os lo he dicho Hay que buguear la maldición La maldición simplemente nos quiere hacer putadas Y bueno, estos son los efectos de beber vino mientras te cortan el pelo Aquí, de chill, ¿no? El drinking, eh El drinking, eh Borja, tú no tenías que hacer los check-ins del hotel Nos toca hacerlo a nosotros Hoy Borja perdió su trabajo De echar gasolina y conducir Y de hacer los check-ins del hotel Luego decís que ¿Qué hace Borja? Pues aquí tenéis la respuesta de por qué Simplemente vive Borja 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 Vamos que ya está la habitación Eso de beber vino mientras te cortan el pelo No puede ser, Borja Hoy has perdido tu trabajo, bro ¿Qué se siente Borja al perder tus dos trabajos en un día? ¿Qué se siente Borja al perder tus dos trabajos en un día? Bueno chicos, pues voy a despedir el vlog de hoy por aquí Como veis al final no nos ha dado tiempo a ir a Hawái Teníamos un vuelo a las 9 y media Pero entre que en el camino se nos rompió el coche Y todo lo demás pues no nos daba tiempo a cogerlo Así que lo cogeremos pues mañana cuando nos levantemos Muchas ganas de ir a Hawái La verdad, ¿tenéis ganas de ir a Hawái, chavales? Tantas que no sé ni lo que hay Solo sé que hay algo de Jurassic Park y me vas a llevar Y tiburones no quiero, ¿vale? Avistad estás, ¿vale? Vale El caso Mañana tú tienes business a Hawái que te lo ganaste ¿Cómo? Escucháis 10 horas tumbado y haciendo un poco de drinking ¿Y tú? Seco sin poder moverte ¿Ves? ¿Cómo voy a hacer drinking en línea de 10 horas y 2-3 horas? También hemos conseguido sacar a la Lily de Australia ya Así que todo bien Australia, la verdad que me ha gustado un montón Me hubiese gustado quedarme más tiempo Pero justo ha venido un temporal a la zona que queríamos ir Y pues no va a ser posible Así que bueno Ya volveremos Ya tenemos otro motivo para volver La verdad, muy divertido Como se lo pasan todos los chavales aquí Me he sentido como si estuviese de Erasmus en otro país La verdad, muy guay estos días Y nada, muy atentos a los vlogs de estos días Porque Hawái va a ser una locura Como siempre Like y subscribe se agradece un montón Ya sabéis que más del 50% de la gente que ve los vídeos No están suscritas, de verdad ¿Qué hacéis con vuestra vida? Are you good, bro? Tenéis mi grupo de whatsapp abajo en descripción Dreamwolf.es también se está agotando todo el merch Ya queda cada vez menos Así que si no tienes tu prenda No sé a qué esperas Se vienen cositas muy tochas con Dreamwolf muy pronto También mi Instagram abajo en descripción Y bueno todas esas cosas Ya no molesto más Gracias por ver chicos como siempre Os quiero un montón Nos vemos mañana Bye ¿Cómo se pone Adri guapo? ¿Por qué pone Adri guapo? Es una parque de coches Eso jamás lo pondría